La táctica básica de este capítulo será tratar de mover al oponente y además que golpe incómodo. Para la entrada en ritmo comenzarán con un peloteo simple a mitad de pista para sentir la pelota. A continuación hará un peloteo simple con desplazamientos. Los alumnos cambiaran de posición cada 30 segundos aproximadamente. Peloteo en estaciones. Un alumno peloteará con el profe mientras los otros dos lo harán entre ellos, distintos objetivos por estación. Si la clase fuera de cuatro alumnos se podría hacer un peloteo en cruzado, pero ojo, sería peligroso que realizasen en ese ejercicio las dos parejas a la vez. En este primer cubo los alumnos practicarán el globo en cruzado, como sin pared, de derecha o de derecha, tratando que el bote sea, aproximadamente, donde la setas. En el segundo cesto, los alumnos jugarán un globo en cruzado y, si es bueno, la siguiente bola la jugarán a los pies del supuesto rival. Puntos. Al ser tres alumnos, haremos situación de dos contra uno. El punto comenzará con globo y la idea es practicar esta táctica básica de mover al rival y hacer que arrebate en coma. Se jugarán tie breaks y los alumnos irán rotando de posición. En este punto, os haremos una buena combinación de jugadas practicadas en capítulos anteriores y en este. Para acabar, los alumnos jugarán puntos comenzando con SACA. Y, si las anteriores partes de la clase son importantes, esta amplioversa aún más si cabe. Al fin y al cabo, es lo que harán los alumnos cuando disputen una partida o un problema. Aprovechemos esta parte y démosles consejos para mejorar su juego.